Bueno, hoy estoy súper contenta también porque resulta que estos días que estaba haciendo el reto y bueno, que ya visteis que vino un mogollón de gente, que hicimos entrevistas, que estuvo así como muy animado pues justo salía yo de mi casa y me encontré a una chica que bueno, que además de ser ex alumna también es una amiga, vecina, bueno, que reúne un montón de cosas, que se llama Mara y hacía tiempo que no la veía entonces bueno, pues yo le estaba contando que me iba corriendo, que tenía que hacer las entrevistas que bueno, toda esta historia y ella pues me dijo que para ella había sido muy importante también el hecho de haber hecho este curso y como además Mara es una estupendísima escritora, que es lo bueno también que tiene mi trabajo, que estoy encantada porque aquí tenemos gente que realmente enriquece muchísimo lo que es el proyecto bueno, pues a Mara os lo voy a enseñar un momentito antes de que empiece ella a hablar y nos cuente a Mara, cuando hizo su curso, ella creó su propia página web, que era un poco el objetivo que tenía de tener un poco de visibilidad online y ahora pues está publicando varias novelas que están teniendo además un montón de reconocimiento son novelas que están ambientadas en vivo, son súper agradables de leer, a la gente le encanta la verdad es que tiene una crítica súper súper buena y bueno, está todo como muy ambientado en tema de la familia con muchos secretos, valores positivos, esperanza o sea que os recomiendo muchísimo que la veáis se llama Mara Castro y bueno, nada más, así ya de paso veis también su página web que le quedó muy chula y nada, quería un poquito que nos contara a ella cómo ha vivido el tema de hacer la formación desde otro punto diferente al de ser simplemente como una emprendedora digital bueno, pues hola Mara hola Patricia, ¿qué tal? muy bien aquí estoy viendo cómo enseñas mi página que es un orgullo, la verdad pensar que la hice yo solita bueno, solita no, o sea, con tu ayuda y gracias a tu curso pero la hice yo solita y la veo y digo, ay, yo puse eso, ahí qué bien además genial, porque ahora me estabas diciendo tú que querías hacer ahí unos cambios en la página y tal y ya te pones tú ahí, ¿no? y sí, ahora nada, me dijiste, ah, pues esto haces así, así y yo ya sé lo que me estás diciendo es una maravilla a ver, yo lo que te decía el otro día de tu curso fue que a mí me cambió la vida a ver, no me cambió la vida de un giro radical a mi vida pero sí que podía haber sido, que conste pero mi interés en el curso no era ese no era dar un giro radical a mi vida sino que mi interés en el curso era aprender a manejar una herramienta que yo podría necesitar en el futuro y de hecho la necesité o sea, primero la necesité para hacer mi página web como autora y que fue ese el resultado que acabas de enseñar y que, bueno, pues la voy actualizando yo ya sola, ya me manejo fenomenal y, bueno, pues eso, bárbaro pero es que además de eso a mí el curso me sirvió para mi día a día porque encontré otro trabajo o sea, encontré un trabajo para el que no tenía nada previsto que este curso me sirviese y resulta que en el día a día del trabajo me encuentro constantemente con cosas que aprendí en tu curso o sea, en mi trabajo pues tienen una página web que está hecha con Wordpress y constantemente hay que acudir a la página web para hacer cosas y, bueno, eso pues ya lo sé hacer estoy feliz o sea, no me resulta un problema cuando me dicen entra ahí en el Wordpress y haz esto puedo perfectamente hacerlo yo sola y luego también me pasa que le perdí el miedo a hacer cosas ya no solo en Wordpress sino en Internet en general o sea, perdí el miedo y el miedo y que tengo confianza cuando me dicen copia la URL ya sé lo que me están diciendo antes a lo mejor me decían copia la URL y tenía que buscar un tutorial que es la URL no sé bueno, cosas así, ¿no? el caso es que siento que gané con tu curso mucha seguridad a la hora de no tener miedo para ver si soy capaz de hacer algo y soy capaz o sea, lo que veo es que con unas bases que adquirí contigo ahora soy capaz de pues ir tirando yo sola de la mayoría de las cosas y si no, pues sé que te puedo preguntar hombre, por supuesto pero fíjate por eso sabes que hay veces que ya yo digo que es como casi como cultura general sobre todo en una época a partir de gente que tenemos ciertas edades que nos ha pillado un cambio y que ya no solamente es solo y emprendedora digital sino que es saber manejarte cómo funciona todo esto porque te pueden salir oportunidades en muchísimos sitios claro ya te digo que yo yo no contaba con que esto lo fuese a usar para otra cosa más que para hacer mi página web y y lo estoy usando a diario Patricia todo lo que aprendí contigo lo estoy usando a diario uso pues por ejemplo el MailRelay cosas de email marketing que me enseñaste tú las uso todos los días uso por ejemplo no sé el Canva yo no había oído hablar del Canva nunca y bueno pues a ver yo hice el curso contigo en 2018 creo que fue sí ya se montó y y bueno pues ahora a lo mejor más gente conoce el Canva pero por aquel entonces yo no había oído hablar del Canva y me lo enseñaste tú y es que lo uso todos los días para mis redes sociales como escritora y para el trabajo y me facilita la vida muchísimo ¿no? y todas esas cosas de saber que esto está aquí que lo otro está allí el manejarte el saber cómo llegar a los sitios esa habilidad más que los conocimientos que tengo en los apuntes por escrito sino la habilidad de usar las cosas ese es el tesoro que me regalaste Patricia de verdad mira yo quería que vinieras porque te lo juro que el otro día es que ya viste que yo iba y digo yo ay qué pena no tener aquí el móvil porque me encantaría como me lo contaste que es tal cual me lo estás contando ahora digo yo que mucha gente que a lo mejor esté pensando pero esto para qué me va a servir realmente lo voy a utilizar porque tiene más o sea mucho más alcance por eso sobre todo es adquirir la capacidad de poder desarrollar tú las cosas como quieres de saber buscarte la vida para moverte por aquí o por allá y desarrollar la habilidad de pensar esto cómo tiene que ser pues esto seguro que es así porque si lo otro era de aquella manera ahora soy capaz de hacerlo de esta forma y entonces siempre encuentras una solución y esa capacidad esa habilidad a mí me la dio tu curso yo te estoy muy agradecida te lo digo de todo corazón ya te lo dije el otro día en la calle y te lo repito aquí de todo corazón porque de verdad que hay ciertas personas que pasan por nuestra vida y nunca más y hay otras personas que oye que son para quedarse y en mi caso yo de verdad que te guardo en el de para quedarse porque te lo agradezco mucho me solucionaste muchas cosas de la vida en un momento en el que lo necesitaba mucho así que bueno pues mil gracias de verdad Zamara es que yo pienso que es muy necesario que tengamos lo que es el otro día lo estábamos viendo en el reto lo que es la visión de Ávila o sea que tú seas capaz de entender el mapa porque aunque no te lo sepas todo lo que dices tú ahora mail relay pero ya sabes dónde está posicionado sabes que es una herramienta de email marketing que se enlaza con tal cosa y que es mucho más fácil que si estás ahí con la cabeza ahí metida y no entiendes de qué va todo un poco imagínate que llego al trabajo el primer día me dicen hay que hacer un boletín para el mail relay y digo ¿qué? y sin embargo me dijeron eso ah sí yo sé estoy contenta ya estoy contenta encantada y esto es una cosa que se hace en muchísimos trabajos hoy en día porque cada vez más los negocios se están digitalizando o sea no podemos dejar eso a un lado este tren pasa y hay que subirse si no te subes te quedas atrás te quedas en la actuación y yo me subí contigo a ese tren y de verdad que lo agradezco mucho 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 que bien pues mil gracias Samara gracias a ti un besito pronto seguro vale gracias Patricia chao chao